Señores, hoy vamos a hablar del malentendido entre Sonia, la esposa de Vicocí, Vicocí y yo. Les advierto que va a ser un programa bastante largo, pero espero con este programa poder aclarar todo lo sucedido con Sonia, la esposa de Vicocí, con Vicocí, el famoso top Si Él Fuera Billboard y todo esto que se armó ayer domingo que estuvo súper entretenido el día por esto. Y por supuesto hay que asumir la responsabilidad y por eso estoy aquí. Vamos a meterle. ¡Hola! Yo soy Manolín, más más. Hablando boberías. Síganme en mis redes sociales, compartan contenido, denle me gusta, el botón de súper gracias, ahí me puedes apoyar. A propósito del botón de súper gracias, tengo que agradecerle a Tomás Peña Pérez. Tomás me hizo un donativo, le hice un donativo a este mismo video de la controversia de Vicocí, muchísimas gracias. Y también tengo que agradecerle a Lucía Pagán. Lucía Pagán, muchísimas gracias en mi corazón por este donativo. Y gracias a gente como tú y a Tomás, continuemos creciendo en esto que es... Pues señores, vamos a tratar de dar un orden cronológico de cómo sucedieron las cosas y lo que pasó. Para que el que no sepa exactamente qué fue lo que pasó, vamos a tratar de explicarlo desde que yo publiqué el video, el controversial video del supuesto top de Vicocí, si él fuera Billboard. Ok. A mediados de la semana pasada, más o menos, alguien me escribe por privado y me dice... Vicocí te mencionó, puso un fragmento de un video tuyo en una de sus historias. Por supuesto, fui corriendo para el Instagram de Vicocí. Y efectivamente, cuando abrió las historias, todavía estaba vigente. De hecho, si pueden ver, hacía cuatro horas nada más que había publicado. Puso un fragmento de un programa mío, supuestamente Vicocí. Como pueden fijarse ahí también, esta es la cuenta verificada. Es decir, que aquí no hay quien ve de que sea otra gente. Les digo supuestamente Vicocí porque se van a enterar más adelante que no es Vicocí quien publica aquí. Ese día habían publicado un montón de historias en Instagram. Y una de las que me llamó la atención es esta foto. Como pueden ver ahí en esa foto, dice, si yo fuera Billboard, top de raperos en español. Y hay un top 10. Yo veo esta foto basada en esta imagen. Yo hago un programa del top 10 de Vicocí, si él fuera Billboard. Ya saben, por la controversial lista de 50 mejores raperos de la historia de la revista Billboard. Todo muy bien. El programa creo que lo subí el viernes. Si mal no recuerdo, creo que fue el viernes. Subo este programa con muchísimo éxito. Tuvo un montón de visualizaciones en muy poco tiempo. Y hasta ahí, todo perfecto. ¿Por qué? Ya el sábado, sábado en horas de la noche, alguien en los comentarios de este mismo video me dice. La esposa de Vicocí dice que Vicocí no publicó ninguna lista. Eso fue un comentario que no le hice mucho caso. Pero ya veo que otra persona en otro comentario me dice lo mismo. Y casualmente voy al Instagram de Sonia. Sonia, como ya dije, esposa y manejadora de Vicocí. Y había publicado esto. Dice así, Vicocí no ha expresado nada de la lista de Billboard en su historia. Lo que aparece son publicaciones donde lo etiquetan. Esto lo publica Sonia en la noche del sábado. Yo vi esto y eso como que me dejó pensando. Y yo dije, coño, habré metido la pata yo. Pero busco bien y me fijo. Y vuelvo a fijarme. Y efectivamente fue una publicación de el perfil oficial de Vicocí en Instagram. Esta imagen. Oh, ok. Dejo todo eso así. El video se mantenía alcanzando visualizaciones, teniendo un montón de comentarios. Y el domingo en la mañana, acabadito de despertar, que empiezo a revisar las redes, me encuentro con esto. Vamos a leer lo que puso Sonia aquí en esta publicación. Díganle al que habla boberías que Vicocí no ha hecho ninguna lista de raperos. Solo se ha compartido en las historias post que le han etiquetado. Eso no quiere decir que esa sea su lista. O su lista, quiso decir. Sigue diciendo Sonia. Cuando yo vi esto, yo dije, aquí algo no anda bien. Algo no está bien porque, como ya les dije, yo hice ese top basado en, supuestamente, lo que había publicado Vicocí. Y no lo hice ni para buscar vistas ni nada de estas cosas que dice Sonia. Ni por irresponsabilidad, ni por mediocre. Nada, lo hice simplemente como he hecho un montón de programas de Vicocí, hablando bien de Vicocí. Y ahí es donde yo me dije, yo que me paso la vida defendiendo Vicocí, hablando de Vicocí y siempre positivamente. Por supuesto, esto no va a hacer que cambie mi opinión sobre Vicocí. Yo sigo manteniendo el mismo respeto que mantengo hasta ahora por Vicocí. Pero no vamos a alargar más esto, vamos a seguir. También Sonia publica esto. Le pone una cruz como diciendo esto es falso y pone arriba esto es mentira. Y ahí como pueden ver el titular de mi, el título de mi video que dice El top de raperos en español según Vicocí, si él fuera Bilboa. Yo le contesté ahí mismo en Instagram a Sonia. Como pueden ver ahí, dice yo no inventé nada ni lo hice para buscar nada. Eso es mi respuesta a Sonia ahí mismo en Instagram. Esto lo publicó Vicocí en sus historias y no es etiquetado. Eso es lo que le pongo yo a Sonia como respuesta a esto. Porque de verdad cuando tú ves esta imagen, tú ves el nombre de Vicocí ahí arriba. Tú dices soy Vicocí, la palomita de verificación. Y yo, por lo menos yo, para mí, esto lo había publicado Vicocí. Ahora, después que ya mucha gente me dijo, y acá abajo, en la parte izquierda, al final, abajo, dice arroba celote el rabacanda. Y ya Sonia después aclara que esta es la persona que les había etiquetado. A ver, lo que me imagino que hoy hicieron ellos fue, alguien etiquetó esto, esta persona del celote, le etiquetó esta imagen y ellos descargaron la imagen y la volvieron a publicar. No es etiquetada porque la etiqueta no está en ningún lado por ahí. Pero bueno, ayer domingo en la mañana, yo hago un video respondiéndole a Sonia y explicándole esto mismo, que esto no era para buscar nada ni nada por el estilo. Simplemente que había que ser más responsable. Se lo digo a ella y se lo digo a Vicocí y al equipo de Vicocí, que hay que ser más responsable con las cosas que uno publica. Amado Gray, también al que le mando un saludo. Saludos, mi hermano, desde aquí de Hablando Bebería. También hizo un programa con esto, dando su criterio sobre esto que había pasado. Hubo opinión de todo tipo y hubo youtubers que se aprovecharon de esto también. Que no les caigo bien al parecer y me tiraron con el radio. Pero no importa, estos son las redes y por supuesto cada cual se engancha de lo que puede para hacer contenido. Ya depende de la gente que los vean o no. Y hay muchos youtubers por ahí resentidos porque no los ven y nadie lo conoce. Y yo que llevo poquito tiempo en esto, muy poco, que llegué el otro día como aquel que dice, ya los que tienen cierta visibilidad están temblando. Y los que están ahí abajo dicen, coño, pero por qué yo no he llegado a lo mismo que ha llegado el chamaco este. Mira, a ver, analícense eso, a ver por qué no lo han hecho. Ya ahí sí yo no los puedo ayudar. Bueno, seguimos con esta pequeña historia que le estoy haciendo. Pasa todo esto que les estaba contando, mi respuesta a Sonia, qué sé yo. Y también en Facebook me encuentro que Sonia también hizo un comentario, chequen. Esto es Facebook, ahí Sonia hace un comentario que dice, no es una lista creada por Vico, sí. Y yo le respondo. Podíamos haber aclarado esto sin darle comidilla a los haters. Si usted se hubiera comunicado conmigo, pero no, prefirió llamarme mentiroso y aprovechado. Y ni una ni la otra. Yo no inventé nada. Y esto es cierto, yo no inventé absolutamente nada. Yo me basé en una imagen que publicaron ellos. Esa publicación estaba en las historias de Vico. Y si viera mi canal, se daría cuenta que si alguien habla bien y siempre defiende a Vico, soy yo. Esa es mi respuesta que yo le hice en Facebook. Bueno, después de todo esto, Sonia ya en la tarde del domingo publica una directa en Instagram. Dando como una explicación de todo esto que había pasado. Directa que vamos a poner enseguida aquí y de la que vamos a reaccionar. Y vamos a ir conversando sobre algunas cositas que dijo. Pues vamos a ver enseguida la respuesta de Sonia, tratando de explicar todo esto que pasó. Y por supuesto, yo voy a ir reaccionando también a esto que ha dicho. Vamos a chequear. Vengo a hablarles del post mío que publiqué sobre la supuesta lista que Vico hizo de los Peerboard. De lo cual estoy tratando de aclarar que Vico no ha hecho ninguna lista. Me encontré en YouTube, no vi el video, pero aunque algunos aquí están defendiendo al muchacho, que es un muchacho bastante cool. Yo lo he visto antes, me he encontrado algunos videos, reacciones de él. Y pues más adelante, pues le hablo un poquito de él, de lo que yo he visto, de mi opinión, con mucho respeto. Pues ahí Sonia, lo primero que dice es que sí, ella me conoce, ha visto algún que otro video, que soy muy cool. Gracias Sonia. Pero hay un detallito que Sonia dice, que no ha visto el video. Ese es el primer error a la hora de tú atacar a alguien o llamarlo mentiroso o las cosas que me llamó ella a mí, aprovechado, que se yo. Se dejó llevar solamente por el clickbait, por el titular del video, por el título. Sin ver el video, lanzó el ataque. Ese es el primer fallo, a mi modo de ver, de Sonia. Por supuesto, con mucho respeto, creo yo, a lo mejor estoy equivocado. Y también ella dice que hay mucha gente que me estaba defendiendo. Y es verdad, casi todos los comentarios, por no decir en 99,9% de los comentarios, por lo menos que me hacían a mí, todo el mundo era diciéndome, dándome la razón y diciéndome que yo no estaba equivocado, que la equivocada había sido ella. Supongo que la ha escrito un montón de gente también defendiéndome a mí. Por eso ya se refiere a esto. Pero vamos a seguir, vamos a seguir escuchando qué dice Sonia. Yo publiqué un post que, pues, lamento que haya sido el de él, pero he visto otro de un muchacho de, creo que es de Colombia, donde están publicando o hablando en sus contenidos de YouTube, la cual ellos monetizan, entiendo yo, ¿no? Ahí se está refiriendo a Amado Crey. Amado Ceres, ya te saludé anteriormente, pero igual te vuelvo a mandar saludos. Que también Sonia vio tu video. Y ella dice, ¿contenidos cuán monetizan? Déjeme aclarar una cosa también de esto, caballero. Yo creo que no es ningún delito trabajar para YouTube. No es ningún delito hacer contenido como mismo lo hacen la gente para la televisión tradicional o la radio tradicional. Cobran un salario por hacer esto, por hacer periodismo. Yo no me considero periodista en la cabeza un guanajo, pero estoy tratando de hacer algo similar. Me faltaría muchísimo, pero estoy haciendo el intento aquí en YouTube, o en YouTube, o en YouTuber, como quieran decirle, de hacer algo decorosamente, de dar mi criterio, de decir lo que yo creo, hacer contenido con eso y monetizar, es decir, cobrar por algo que uno hace. No le veo la parte negativa de esto, ¿no? Está la prensa amarillista, que son los que chisme, que al final es prensa igual y cobran por eso. No le veo la parte negativa de cobrar. Vamos a seguir viendo Sonia. Salen una publicación donde están hablando de la supuesta lista de Vico Sí. Luego, si yo hiciera mi lista, qué sé yo, según los billboards, luego de la controversia de los billboards, pues yo les quería informar que Vico no ha creado ninguna lista luego de esta controversia con los billboards. Ya eso nos queda claro. Por lo menos hasta ahora mismo ya lo tengo súper claro. De hecho, quité el video para que se dé cuenta Sonia y todas las personas que yo, a pesar de que estoy haciendo esto porque me gusta y quiero dar un criterio, y para cobrar un dinerito, ok, lo reconozco, pero tampoco voy a poner algo falso para tratar de buscarme view o buscarme un dinero. Pero de hecho, el video lo quité precisamente por eso, porque ya la explicación estaba ahí. Y creo que más bien fue un malentendido. Si Sonia se hubiera comunicado conmigo desde que ella oíó ese titular, me hubiera dicho, mira, Vico Sí no hizo ninguna lista, estás equivocado. Pero hubiéramos interactuado, hubiéramos hablado y esto no hubiese llegado a donde llegó. Pero bueno, llegó y ok, ya yo quité el video, me di cuenta de mi error también. Ayer yo hice un video diciendo que ok, yo me puedo haber equivocado en pensar que esto era un top de Vico Sí, pero como me equivoqué yo, se puede haber equivocado a 15.000 gente que vio esa publicación que ellos hicieron. Pero acá, eso no tiene ningún problema, el video está quitado allá. Vamos a seguir oyendo, Sonia. Y Vico es bastante reservado, saben que Vico no es de estar en redes metido, de estar haciendo live y mucho menos estar en este tipo de controversia. Y yo pues como trabajo pues con mi esposo, sí, yo trabajo, para los que no conocen, pues cuando veo cosas, ¿no? Porque hay, habemos tres personas que entramos a las redes de Vico, solamente Vico maneja Facebook e Instagram. Y sus plataformas digitales allá de Apple Music y todo eso, pues hay un equipo de trabajo. Vico directamente, cuando trata algo de sus redes, siempre se le comunica y cuando él quiere colocar una felicitación para un hijo, o sea, para mí, o subir un video cómico, pues ahí él se empodera y se pone en su canal de charlatancito y pues nos pide que publiquemos cosas. Es decir, que quien publica en las redes de Vico Sí, no es Vico Sí. Como ella dijo, hay tres personas que tienen acceso a las redes de Vico. Quien publica es ella, que es la manejadora de Vico. Eso es lo que entiendo yo hasta aquí, ¿no? Es decir, que esa publicación tan controversial y la que llevó a todo este malentendido, la publicó, supongo yo, ella. Vamos a seguir oyendo. Pero hablando nuevamente de la lista, de la famosa lista, pues yo rápidamente quise subir un post donde solamente puse el de, creo que él se llama Manolín. Manolín, va, es que, ah, para la gente que me han puesto Manuel, no me llamo Manuel. Esto es una cosa que no tiene nada que ver, pero bueno, una aclaración nunca está de más. Me llamo Manolín, así mismo como estaba escuchando. Ya sé que Manolín es un diminutivo de Manuel, pero mi madre es una gente con un carácter bastante fuerte, así como el mío. Eso se lo tengo que agradecer a ella, este carácter que tengo yo se lo tengo que agradecer a ella. Y ella, por su cosa, me quiso poner Manolín y me llamo Manolín, no Manuel. Ya saben, vamos a seguir oyendo, Sonia. Es un muchacho cubano, muy cool él. Gracias de nuevo por lo de cool. Muy cool y he visto algunos de sus contenidos y son muy buenos, muchos de ellos. Gracias. Muchas veces, Manolín, que te he escuchado, has hablado y has expresado quiénes son tus favoritos, o cuál es tu rapero favorito, que sí, pues ahora tus compañeros humanos paisanos, pues están, son los mejores, que has dicho que los puertorriqueños estamos quedados, que los dominicanos están quedados. Todo eso yo lo he escuchado también. Y se respeta la opinión de cada cual porque es el gusto de cada cual. En el teléfono de Vico, mis amados, el Instagram que está en el teléfono de Vico es el mío. Lo mismo que les estaba diciendo hace un momento. Vico puede ver quién me comenta, quién me escribe inbox, pero en el de él, como es un teléfono nuevo y pues hay que hacer un montón de cosas para bajar la aplicación y ponerle el Instagram en él porque tiene mil seguridades. Pues no está puesto, él ve todo, pocas veces entra para mirar, casi siente, pero le estamos informando a nosotros. Es decir, que quien lleva las redes de Vico sí es ella o la otra persona que no dijo quién es. O la gente que se encuentra en el gym. Cada vez que va al gym, en el gym pues allí es como los beauty, que allí se sabe de todo. Para las mujeres es el beauty y para los hombres es el gym. Coloqué lo de Manolín porque el titular me pareció algo que no le hacía honor a Vico y que entendía yo que era una falta de respeto. A ver, una falta de respeto tal como falta de respeto, ahí puedo discrepar con Sonia, no estar de acuerdo en eso, tampoco lo veo como una falta de respeto. Que yo haga un top basado en una publicación que hicieron ellos mismos. Tanto como una falta de respeto, no lo veo tan así, pero bueno, es el criterio de ella y vamos a tratar de seguir respetando todo lo que ella está diciendo. Vamos a seguirlo viendo. Porque ya luego de lo de Mikey, aclarando a muchos que pues Vico mencionó aquellos cinco y no son cinco, tienen mil favoritos y no están catalogados como número uno, número aquello, número lo otro. Pero en mis diez yo pongo a mi marido número uno por su contenido, por los dos mercados, por las vidas que ha cambiado. Lo que yo venía a decirles aquí es que mi responsabilidad como esposa de Vico y manejadora de él, que veo ese tipo de publicación, pues era informarles que después de la controversia de los billboards, Vico no había escrito ni elegido que si este es el número uno. Bueno, lo que hicimos en la página de Vico fue, hubieron muchas etiquetas de fans y páginas que esta es mi lista y el que hayamos aceptado una etiqueta no quiere decir que esa es la lista de Vico porque aceptamos muchas etiquetas donde Vico no estaba número uno también. Están ahí puestas, si van a la página de él hay un área donde pueden ver todo lo que le han etiquetado y pues lo pueden ver. Pero listas como tal que vengan de la boca o escritura luego de los billboards. A ver, creo que es una confusión y fue una confusión desde el primer momento que ellos publicaron esto de esta lista. La confusión viene primero desde la publicación que hacen ellos, publicación que pudo confundir a mucha gente, incluyéndome a mí, que hice un contenido de eso. Y creo que su responsabilidad como ella misma dice, mayor, como esposa y manejadora de Vico, sí, lo primero que tenía que haber hecho era comunicarse conmigo, haberme escrito, haberme explicado eso y automáticamente al momento si Sonia se hubiese comunicado conmigo no hubiera pasado todo esto que pasó. Pero no lo hizo de esa manera, prefirió alargarlo y al otro día publicar lo que publicó que ya compartí con ustedes. Vamos a seguir viendo, Sonia. En estas redes hay de todas las cabezas. Hay cabezas sabias, hay cabezas controversiales, hay cabezas que pues crean estos tipos de contenidos que la razón por la cual hago esto y es porque crean controversia. Sí, existen todos estos tipos de personas y que cada cual interpreta las cosas a su manera. Pero ella dice que crean este tipo de contenido. Recuerda, Sonia, que es un contenido basado en un contenido de ustedes mismos. Eso tiene que estar bien claro, ¿verdad? Les queda claro a todos ustedes, ¿verdad? Vamos a seguir viendo, Sonia. Entonces el otro lo vio y ya, no tengo nada, vámonos por aquí y vamos a hacer eco. El otro lo vio, cuando se refiere al otro se refiere a Vico. Sí, por supuesto que crean controversia, pero es que la están creando desde el momento en punto que hacen la publicación. Porque les pongo un ejemplo, yo en mis redes no publico nada con lo que yo no esté de acuerdo o que no crea que eso sea así. Y si no estoy de acuerdo, lo digo. O si pongo algo de otra persona, digo esto es de fulano de tal, miren lo que publicó Menganito, miren lo que publicó Ciclanejo. Eso para que no haya malas interpretaciones como pasó ahora. Yo imagino que esto le sirva de experiencia a ellos a la hora de volver a poner algo en Instagram o en cualquier red social. Vamos a ir viendo, Sonia. Entonces, pues, es un poquito irresponsable, ¿no? De ambas partes, Sonia. La irresponsabilidad de ambas partes. Vamos a ir. Poner un titular y aunque después en el video se explique mejor o qué sé yo qué. De eso se trata. Titular, clickbait, se usa mucho y lo usan todos los youtubers del mundo. Tú tienes que enganchar con la miniatura y con el título. Yo creo que no me tengo que poner a explicar eso aquí ahora, ¿no? Vamos a seguir viendo, Sonia. Pero hablando de Manolín, hace un tiempo Manolín hacía unas expresiones, creo yo y entiendo que era él, de una manera donde ya unas semanas luego su gusto cambió un poco. Pero eso está cool. Negativo, Sonia. Definitivamente me estás confundiendo con otra persona porque ahí están mis videos y pueden ir a mis videos, revisarlos desde que yo comencé a hablar de rap o de lo que sea. Mi gusto y mis preferencias no han cambiado para nada. Así que ahí te estás equivocando de persona. No soy yo, de verdad que no. Vamos a seguir viendo, Sonia. Pues nada, respetemos la lista de cada cual, el gusto de cada cual, pero no hagamos contenido usando el nombre de una persona que no ha dicho ni ha hecho tal cosa como para que de momento eso se preste para crear comportamientos erróneos o comentarios erróneos de gente que con un chispitito se hieren. Entonces, nada, Manolín, no hay ningún resentimiento. Yo pues, ¿verdad? Con mucho respeto, pues, ¿verdad? Te pido que me etiquetaste algo ahí y yo pues por eso volví a poner la publicación que puse de la persona que hizo ese top 10, lo que escribió y de ahí es que sale la publicación en la historia de Vico. Vico nunca colocó eso. No sé si fui yo o fue otra de las dos personas porque no recuerdo cada rato ponemos cosas, son demasiadas y yo igual pude haber compartido por cosas que manda la gente, ¿no? Y si Vico lo compartió es porque fue etiquetado, no es una lista de Vico. Es lo único que quiero aclarar. Sonia, una cosita nada más y desde el respeto, por supuesto, tengan más cuidado. Ya me imagino que esto les sirva de experiencia. Tengan más cuidado porque cuando la gente lo ve y arriba dice soy Vico sí y tiene la palomita de verificación, ese es Vico sí, es el mismo Vico sí para las personas quien está poniendo eso. Por lo tanto, cualquier cosa que vayan a poner, porque ahora sucedió con esto, pero les puede pasar con cualquier otra cosa. Por supuesto, este consejo te lo estoy dando desde el mayor respeto por la admiración que siento por Vico sí y por usted también. Y nada, que se respete el gusto de todos y pues que evitemos crear unas controversias donde no las hay. Gracias por tu apoyo, gracias a ustedes por escucharme. Los quiero mucho a todos, gracias a los que leen, a todo el que habla de cualquier cosa de Vico positivamente y correctamente. Les agradezco, Manolín, gracias por tu apoyo siempre. Y nada, simplemente arregla ese titulcito que te va a hacer más grande. Así que hasta luego, los vemos pronto por ahí. Muchísimas gracias a ti Sonia por tratar de aclarar todo este malentendido que creo yo que hubo y no hay que arreglar nada porque el video ya lo quité. Yo de verdad lo hice desde la ingenuidad. Vamos a llamarlo de esa manera, de creer que esto era una imagen hecha por Vico sí, que había publicado Vico sí en sus redes, hecha por él. Pequé de ingenuo, lo reconozco y ya el video está retirado de YouTube. Así que no hay que preocuparse absolutamente por nada. Quizás esto sea hasta bueno, que nos pudimos conocer mejor y a lo mejor podamos en otro momento interactuar de otra manera, no sé. A las cosas negativas hay que buscar la parte positiva. Y por supuesto, esto que sucedió no va a cambiar para nada. Mi respeto, mi admiración por Vico sí y por todo el equipo de trabajo, por todos los que rodean a este genio de la música, que es el Vico, Luis Armando Losacros. Señores, espero que haya quedado aclarado este malentendido entre Sonia, Vico sí y yo. Compartan, si les parece llamativo, denle me gusta. Muy importante, caballero, me gusta. Hace que YouTube me siga recomendando. Y a ti lo que te duele es que a mí me vean. Ya esto es para los haters. A ti lo que te duele es que a mí me vean, que a mí me conozcan y que reconozcan, además, que lo que hago tiene calidad. Cosa que no te pasa a ti. No tienes calidad ni tienes nada. Tú no tienes ni siquiera... ¿Qué tú no hiciste, bro? Nosotros, ustedes y yo, nos volveremos a ver en el próximo video Hablando Boberías. ¡Chao, pescaos! Esta fue una presentación de Manuel Vázquez. Nos volveremos a encontrar en la próxima edición.